Apure ya no querido Poder expresar en versos, poder expresar en versos lo que yo siento por dentro Mi pensamiento recorre, mi pensamiento recorre los llanos del recuerdo Alco apure y bajo apure morichales y garceros Morichales y garceros Más trantales y lagunas, más trantales y lagunas Calcetas llenas de estero Melerales y sabanas, melerales y sabanas Fundos, atos y putreros Veo mi figura en el llano, veo mi figura en el llano Bajo un tenaz aguacero Esos que caen por mi tierra en la época de invierno En la época de invierno Y recorren la pradera, y recorren la pradera La dulzura de mis versos Para adornar la hermosura Para adornar la hermosura de la mujer que más quiero Y recuerdo allá en la historia Y recuerdo allá en la historia ese grito del llanero Vuelvan caras, dijo Paez, a sus valientes lanceros A sus valientes lanceros Cuando las fuerzas patriotas, cuando las fuerzas patriotas a los realistas vencieron En luchas cruel y feroz, en luchas cruel y feroz, mano a mano y cuerpo a cuerpo Buscando la libertad de nuestros queridos pueblos De nuestros queridos pueblos Que en lucurita y flechera, que en lucurita y flechera y el yagual que tanto quiero A paso de vencedores, a paso de vencedores en las que serás del medio Orgullosa está la patria Orgullosa está la patria, orgullosa está la patria del valor de sus llaneros Y proclame el heroísmo del noble negro primero Del noble negro primero Que en el campo de batalla, que en el campo de batalla con una herida en el pecho Le dijo a su general, le dijo a su general adiós porque ya estoy muerto